arranca señores Tadej Pogacar nuevamente su ataque a 26.5 kilómetros para acabar la etapa número 2 de la vuelta Andalucía Ruta del Sol arranca Tadej Pogacar fuertemente en bicicleta nadie le ve una y va por los fugados que van allá arriba doblando Tadej Pogacar que deja sembrado a Mikel Landa Carlos Rodríguez Santiago Huitrago y a Enrima ahí van en persecución es que Tadej Pogacar es un animal es una bestia es un extraterrestre es un mulo es de otro planeta no es humano es el doping en bicicleta ojo no estamos diciendo que este ciclista se ha dopado no señor estamos diciendo que es el mismo doping y va en bicicleta el doping ya no se llama Tadej Pogacar sino doping porque nadie le ve una señoras y señores va por la etapa número 2 va a darle cacería a los fugados increíblemente Tadej Pogacar vea ahí vemos la diferencia que lleva está como a unos 9 segunditos de los fugados y lleva como 7 segunditos de sus perseguidores del resto de los favoritos para esta carrera la Vuelta Andalucía Ruta del Sol ahí vemos a Carlos Rodríguez Henry Mas Santiago Buitrago Mikel Landa que van en persecución y ahí vemos a Tadej Pogacar que le está llegando a los 4 de adelante Dios mío que barbaridad le está llegando a Mateo Mojori Lorenzo Rota Zimmerman ahí vemos como conecta esta bestia este monstruo de la bicicleta a falta de 23.5 kilómetros vea el colombiano Santiago Buitrago tirando con todo para Mikel Landa para que no pierda más tiempo y logre conectar con Tadej Pogacar y el resto que van por delante etapa número 2 de la Vuelta Andalucía ahí vemos ya que se está acabando el premio de montaña y Tadej Pogacar va tirando increíblemente va tirando ¿será que va a pasar de primero para ganarse esos otros 10 punticos? no señor no lo hace a diferencia de Primo Roglic que barre con todo no le deja nada a nadie Tadej Pogacar si deja que otros ciclistas cojan ahí bonificaciones así es no quiso llevarse esos 10 puntos de bonificación para la montaña Tadej Pogacar a 22.8 kilómetros ahí vemos al resto de los favoritos que ya pasan también ese puerto de montaña Tadej se preocupa mira para atrás porque el trabajo Santiago Buitrago está dando sus resultados le están llegando ahí Mikel Landa hace su mayor esfuerzo para conectar el trabajo que hizo el colombiano fue formidable Mikel Landa Santiago Buitrago Carlos Rodríguez y Henry Mas ahí van el resto de los favoritos que logran conectar Mateo Mojori se baja un poco para hacer el enlace ya vemos en la bajada como se desprende Mateo Mojori que es otro animal otra bestia pero en bajada creo que no tiene competencia este corredor solamente son pocos los corredores que pueden darse este lujo vea lujo no lujazo de bajar a esa velocidad mire la moto como va apurada para alcanzar a Mateo Mojori que va con todo a falta de 18,6 kilómetros para la meta Mateo Mojori va a tumba abierta bajando vea que locura que barbaridad este ciclista este corredor es lo menos también por cierto así es compatriota de Tadej Pogacar Mateo Mojori que va bajando con todo es bastante avesado en estas lides también en los descensos ay Dios mío pero como acuesta esa bicicleta el hombre ya van dos o tres veces que la rodilla casi rosa con el guardarriel está haciendo bueno lo que sabe pero ay por Dios pero como está mordiendo el último centímetro de esta carretera Mateo Mojori nos está poniendo la piel de gallina sinceramente con esta manera de bajar esto solamente lo pueden hacer uno o dos o tres en el mundo muchas gracias Goga bueno faltan 12.3 kilómetros para la meta y ya le dieron cacería a Mateo Mojori claro ya se acabó la bajada era de esperarse ahí viene Henry más se pone al frente tratando de cerrar ese hueco ahí el mismo Tadej Pogacar para que no vayan a ver sorpresa bueno ya entramos a la parte definitoria de esta etapa ahí vemos a los favoritos que van con toda ya se acerca al final así que abróchense los cinturones ahí vemos a Henry más a Tadej Pogacar también a Miquel Landa Carlos Rodríguez Santiago Gowitrago y Pogacar la bestia ahí entra el pavet y Henry más le da con todo y responde Tadej Pogacar se están dando con todo se están dando palo diente estos dos ciclistas Henry más que en la etapa pasada quedó parado por una que la cadena se le trabó se está dando con todo Tadej Pogacar se abre queda por toda la línea Henry más Tadej Pogacar que logra una pequeña ventaja una luz Dios mío Henry más se para y Tadej Pogacar queda sentadito vea como pedalea con todo le da durísimo Tadej Pogacar que va sacándole la ventaja a Henry más del Movistar vemos allá atrás a Carlos Rodríguez haciendo el esfuerzo por conectar a Santiago Gowitrago también y Miquel Landa se están quedando un poco ahí toman un pequeño descansito Tadej Pogacar Henry más se están analizando Dios mío qué es esto mucho pavé y miren esa pendiente ahí viene Tadej Pogacar que quiere llevarse la segunda etapa así es ya le está empezando a dar con todo señores y señoras se viene la definición ahí viene Tadej Pogacar el monstruo la bestia el doping en bicicleta Dios mío qué muro 150 metros para el final Tadej Pogacar no tiene rival y va a ganar la etapa ahí vemos a Miquel Landa Santiago Gowitrago Carlos Rodríguez del Ineos se viene con todo Tadej Pogacar va a ganar la etapa Henry más no pudo no 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 pudo nadie puede con este ciclista espera espera que se recupere el niño maravilla Egan Bernal para ver yo te digo oíste cuántos pares son dos moscas tres moscas y gana Tadej Pogacar Henry más uy dios mío casi le quita el segundo lugar Santiago Gowitrago entre Miquel Landa y Carlos Rodríguez increíble lo que hace Tadej Pogacar en la bicicleta el doping en bicicleta y no es que se dope sino que él es el mismo doping en bicicleta es que increíble qué más calificativos le damos a este ciclista y vean lo fresco que está una lechuga Tadej Pogacar mira tomándose fotico sonrisa va sonrisa viene increíble Tadej Pogacar ahí tomándose un refresco gran etapa se lleva la etapa número dos de la vuelta Andalucía Ruta del Sol y aquí vemos la clasificación de la etapa vamos a quitarnos un poco de aquí para ver muy bien ahí está Tadej Pogacar increíble ocho horas cuarenta y cuatro minutos y diecinueve segundos vemos Santiago Huitrago Mikel Landa Carlos Rodríguez en Rima no 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 como así como así no señor primero entró vamos a ver ganó Tadej Pogacar ahora sí esta sí es gana la competencia Tadej Pogacar tres horas y cuarenta minutos diez segundos segundo lugar para el corredor del Movistar en Rimas ahí está a solamente cuatro segunditos tercer lugar para el corredor colombiano Santiago Huitrago cuarto lugar para Mikel Landa quinto para Carlos Rodríguez sexto para Lorenzo Rota séptimo para Dylan Theuns que hizo un gran esfuerzo en la etapa de hoy el corredor quería llevarse el triunfo pero imagínense ustedes con ese Tadej Pogacar inspirado imposible octavo lugar para Theo Gaginhar noveno lugar para Damaniano Carruso y cerrando el top ten de la clasificación de esta etapa Rafael Magica así es ahora sí vámonos con la siguiente imagen por favor ahí producción aquí está está en la general así va la vuelta Andalucía Ruta del Sol ahora sí primer lugar para Tadej Pogacar que no tiene rival oiga increíble este corredor Dios mío esto es un animal una bestia el doping en bicicleta segundo lugar uy qué sorpresa Santiago Huitrago a 48 segundos ojo porque cogió bonificación se metió en el tercer lugar tercero en el podio en el cajón hasta el momento Mikel Landa a 52 segundos oiga casi un minuto increíble qué brecha hay entre estos corredores de nivel entre Tadej Pogacar y los demás el que medio medio siempre responde ahí es el colombiano Santiago Huitrago pero él también tienen que entender que tiene que quemar sus cartuchos para ayudar a Mikel Landa cuarto lugar para Carlos Rodríguez a 52 también y está metido ahí en la pelea por el momento está fuera del podio el corredor de líneos porque se metió Santiago Huitrago con esa bonificación atención sexto lugar para Tao Gaginhar este sí bueno 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 nos pasamos el quinto por favor del Movistar también Henry Mass a 1 minuto 47 bueno no todo está perdido para Henry Mass porque hoy lo vimos que tuvo energías igual que se dio palo palo con Tadej Pogacar eso era una pelea perro diente por todos los lados vemos ahí ahora sí en el sexto lugar a Tao Gaginhar a 2 minutos 12 séptimo lugar para Damiano Caruso también a 2.22 octavo para Rafael Maikad a 2.51 el otro es Pavel Sivakot en la casilla número 9 a 2.52 y cerrando el top 10 Jack High a 2 minutos y 52 segundos así es Tadej Pogacar hasta el momento no tiene rival pero estamos esperando que se recupere el niño maravilla Egan Bernal para que vean ustedes lo que es un verdadero mano a mano entre dos bestias dos animales del ciclismo así es esperemos que los dos puedan estar en ese tour de Francia Dios mío para que vean ustedes ahí vamos a ver quién es más si Tadej Pogacar o el niño maravilla Egan Bernal así es ustedes que dicen uy ya quiero ver ese gran duelo Dios mío a ver si Tadej Pogacar así saca toda esa luz de ventaja sobre sus perseguidores quiero verlo con el niño maravilla Egan Bernal bueno esta fue la segunda etapa de la vuelta Andalucía ruta del sol donde dejó como ganador y donde se vio nuevamente los ataques de un Tadej Pogacar que está volando este corredor que es el mismo doping en bicicleta y no elaticus de un Tadej Pogacar